Después de ese paseo por la psicología, que debo reconocer, me siento muy incómodo cuando hablo de una disciplina que no es mía. Yo no vivo en ese mundo, así que espero haberlo hecho dignamente. Si no, acepto todas las críticas. Ahora vamos a ir a lo que me gusta, que es neurociencia. Entonces vamos a hablar de mecanismos celulares, de las celulitas, lo que le pasa con la memoria a largo plazo. ¿Qué es lo que es eso? ¿No les parece conocido? Ay, pero ¿qué es lo que es? No, no es una neurona. ¿Es un pedazo de una neurona? Tampoco es un axón. Es una dendrita, por descarte. Aquí hay dos imágenes, una que es una imagen real y otra ficticia. Entonces la imagen real es una microscopía de una dendrita con su respectiva espina. Que no se ven como las espinas que yo les he mostrado porque no están, esto es una imagen real, no están en el mismo plano. Entonces a veces vemos un pedazo de la espina, a veces el tallito de la espina. Entonces por eso es que se ve como con puntitos separados porque es la imagen real de un microscopio porque está en un mismo plano. El microscopio no es 3D, es 2D, digamos. Uno puede ver en profundidad y ver como un plano, una aclaración técnica. Por eso no se ve como en las caricaturas que hemos visto de espina. Pero encima de eso están puestos esos colores. Entonces eso es muy interesante. Esta es una imagen 2017, esa fresquita. De una técnica, no me leí el paper, pero la imagen me fascinó. Que ellos, esta es una visión en tiempo real de rastrear las moléculas de las cuales vamos a hablar ahora. Que forman parte de la sinapsis y cómo se mueven. Por ejemplo, el rojo significa la trayectoria de una molécula en particular en esta espina dendrítica. Que todo el rato estuvo moviéndose así. Esta otra roja acá. A ver, ¿quién se habrá movido? Esta, por ejemplo. Este verde se movió como de aquí para allá. Interesante. Pero las que están como centradas, ¿no se movieron o se movieron hacia abajo? Ah, también puede ser eso si están en otro plano. Pero yo creo que esta es una reconstrucción de varios planos. Ya. Y de varios momentos, no en un instante. Entonces esto es la escala de nanosegundos. O sea, esto es sumamente rápido. Entonces, primero, lo que quiere mostrar esta imagen, que es bonita, fresquita, del 2017. Quiere decir que la sinapsis no es una cosa estática, como la hemos estado viendo con plastilina. O plasticina. Sino que hay cosas que están pasando. Y ahora, humildemente, vamos a hacer una clase de biología molecular de la sinapsis. Nuevamente con stop motion. Ya. Entonces, lo que sabemos hasta ahora es eso, ¿ya? Eso está, eso está como, está como más o menos bien hecho. La parte de la fusión de las vesículas está bien. Pero aquí como que da la impresión que los canales de calcio, como que son el hoyo para que salga la cosa, ¿no? Entonces, esa tiene una parte mala, ¿ya? Entonces, liberación del transmisor, unión a los receptores postsinápticos y ingreso de iones. Y eso genera una perturbación que llamamos un potencial que se va a propagar por todas las dendrites, después va a ser sumado. Nosotros partimos al revés. Partimos de la suma de la dendrita primaria, secundaria y después llega al potencial de acción. Entonces, esto ya como que ya conocemos un poco lo que pasa. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Ya? Y por qué nos vamos a centrar en eso, ¿no? Porque quiero que aprendan biología molecular. Porque si uno, ya se sabe de la década del 70, que si uno consuma algún tipo de droga que interfiere con algunos de los mecanismos que vamos a ver acá, tiene uno problemas de aprendizaje y de memoria. Entonces, este es el esquema complicado que vamos a aprender. Que así de complicado, bueno, está en inglés, ¿o no? Sí, bueno, pero no lo voy a hacer en inglés. Este es el esquema complicado que como debería quedar en la pizarra si yo lo hiciera al igual que lo hice la vez pasada, pero no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer con, ¿cómo se dice? Cuadro a cuadro. Entonces, para eso, nos vamos a centrar en una estructura donde esto ha sido estudiado ampliamente desde la década del 70, que es el hipocampo. Aquí ya lo mencionamos hace un tiempo, que el hipocampo es la estructura que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. Es un modelo de estudio muy bonito para los que somos neurocientíficos, porque las neuronas están donde están, digamos. Y eso no es algo muy común en el cerebro, ¿ya? Porque está todo ordenadito en el hipocampo, ¿ya? De este es un corte coronal, que se llama así, del cerebro humano. Y esta estructura está ahí, el hipocampo, ¿ya? Y está como cosita así. Hay dos. Y se le llama hipocampo porque si uno lo saca y lo dissecta, se parece a un hipocampo, un caballito de mar. Y los primeros anatomistas que agarran el cerebro y lo cortan y sacan pedazos, dijeron, ah, este es un caballito de mar, por eso se llama hipocampo. Ya. Entonces, en hipocampo hay un fenómeno muy interesante, que como yo les mencioné, que si uno interfiere con este fenómeno, interfiere con la memoria. No estoy diciendo que este sea el mecanismo de la memoria, pero sí estoy diciendo de que cualquier modelo que tengamos en la memoria tiene que dar cuenta de esto. Esto es un fenómeno, ¿ya? Que si uno interfiera con él, interfiere con la memoria. ¿Ya? Por eso después de hacer esa reflexión, que no, aquí falta entender lo que es método científico y qué es lo que es un fenómeno para un científico, pero bueno, en otra clase. Entonces, este es un fenómeno que le pasa a los circuitos neuronales. ¿Cómo estamos de ahora? Bien. Plenty of time. Excelente. Entonces, aquí está. Este es un corte transversal del hipocampo. El hipocampo es como larguito. Si uno le hace un corte así, tiene tres zonas importantes. Una que se llama el giro dentado, que es como la entrada del hipocampo. Tiene una zona que se llama el CA3. Y estas son siglas de nombre griego. Es Cornus Amon, zona 3. Porque alguien se imaginó que esto se parecía al corno del dios Amon. No sé, es un nombre griego. Por eso, como uno no se complica con esas cosas, uno dice ya, CA3, el área CA3. Entonces, aquí llega la entrada al hipocampo, que viene de una zona que se llama la corteza entorrinal. Hay un tipo de neurona en el giro dentado. Estas neuronas proyectan su axón y hasta otras neuronas que están en el CA3. Después llegan allá hacia uno, otra zona, y después salen de vuelta, por donde mismo, casi donde mismo han entrado. Entonces, estas son las neuronas. Llega como el estímulo acá. Esta era una animación, pero se ve como la lucecita. Llega el estímulo acá. Estas neuronas que proyectan acá, hacen sinapsis. Y después estas neuronas hacen sinapsis con estas otras, que están en una orientación distinta. Y después estas otras mandan axones de salida del hipocampo. Esto es un circuito que aparentemente es un circuito simple, de tres, cuatro neuronas. Esto está muy repetido aquí. O sea, aquí hay miles de neuronas, una al lado a la otra. Acá hay otras miles de neuronas, una al lado a la otra. Por eso está todo súper ordenadito. Si ustedes van a nuestro laboratorio, algún día de la semana, no a los fines de semana, o a veces los sábados, digamos. No este sábado. Este es nuestro sujeto experimental de todos los días. Todos los días trabajamos con hipocampo. No con un ratonía completo, sino con una técnica que se llama rebanadas de cerebro. Lo cual no deja nada a la imaginación. Es eso, es agarrar el cerebro, rebanarlo. Pero la gracia que tiene eso es que uno trabaja con el cerebro vivo. O sea, bueno, no está el ratón, está un pedazo de rebanada de ratón, y no está el ratón en su ratonidad ahí, pero está el circuito del ratón. ¿Verdad? Pero eso le da la oportunidad a esta técnica que se llama de rebanadas de cerebro, que es una técnica estándar de neurociencia, de poder estar trabajando con las neuronas reales, en el contexto de su circuito real, de manera artificiosa, que es poniéndonos en un baño regulado, así con todo lo que le gustan las neuronas, con oxígeno, con glucosa, y uno puede tener esta rebanada funcionando, a pesar de uno haberla rebanado, puede funcionar fácilmente 4, 5 horas, sin problema. Bueno, entonces está este circuito que parece simple, que es muy interesante, que cualquier cosa que hagamos en este circuito afecta la memoria. Entonces, al final, aquí nos fuimos a la zona C1, hay un fenómeno que se llama potenciación de larga duración. Algo que le pasa a la sinapsis y que está directamente correlacionado con las capacidades de aprendizaje y memoria de los vertebrados mamíferos, que es lo que estamos hablando. De las aves no sé, pero es muy probable que sea similar. Entonces, aquí está muy mal dibujada, porque ustedes ya saben y dibujan mejor, está muy mal dibujada la sinapsis, aquí está como esta cosa de la estrellita y el botón sináptico aquí, pero no está la espina dendrítica, ya está como una cosa así, medio flojo el dibujante, pero ustedes confían que entiendan que esto no está bien, porque ya saben, ya lo hicieron con sus manitas. Entonces, viene esta axón del área C3, por eso dice C3, llega al botón sináptico, al terminal presináptico, el equipo presináptico, se acuerda muy bien de eso, y hay mucha vesícula de neurotransmisor y por el otro lado están las dendritas de las neuronas del área CA1, ¿ya? Y aquí están estas dos cositas que son dos poros que se llaman canales y que son de tipo, que son receptores de neurotransmisor, ¿ya? Entonces, si uno lo, eso en realidad es un hoyito, digamos, y está constituido de varias unidades, pero si uno lo corta así, se ve así, ¿ya? Pero si uno lo viera de arriba, vería como, lo vería así, ¿no? ¿Ya? Esto es visto de arriba, porque son cuatro subunidades que conforman este hoyo, pero si como está cortado así, lo vamos, entendamos que esto se refiere a un hoyo donde pueden pasar sustancias para adentro, pero que está cortado así, ¿ya? Entonces, está esta sustancia en la cual también hablamos de este tipo de sinapsis que se llama glutamato, que es un aminoácido que se viene del ácido glutámico que es el que viene en las pasas, ¿ya? Por eso las pasas son buenas para la memoria, porque tiene uno de los precursores que es el ácido glutámico, del cual deriva el glutamato, ¿ya? Y en la sinapsis ya aprendimos que viene un estímulo, un potencial de acción, qué sé yo, canales de calcio se activan y liberan las vesículas. Y las vesículas se liberan y escupe el neurotransmisor al espacio sináptico. Entonces, nosotros en la sinapsis solamente vimos un tipo de receptor, que ustedes lo dibujaron de color amarillo, pero que aquí es verde, ¿ya? ¿Qué es el...? A ver, ¿qué es la siguiente imagen? Ya, no. Uno se llama el amarillo de la figura de ustedes, que aquí está dibujado, bueno, nosotros dibujamos de otra manera, pero aquí está dibujado como que tuviera el sitio de unión mucho más explícito, ¿no? Una cosa así, ¿ya? De hecho, está mejor dibujado que nosotros dibujamos porque se unen dos glutamato. Entonces, aquí está, tenemos dos receptores de glutamato, uno que se llama el que ustedes ya conocen, que se llama el AMPA, ¿ya? Y el otro tiene un nombre un poco más exótico, que está de rojita ahí, que también tiene su sitio de unión para el glutamato, se llama NMDA. N-metil-dispartato, no sé cuántito, es un nombre que nunca me he aprendido. Entonces, esta es la suelta de la AMPA, el que ustedes ya conocieron y que dejaba entrar en unas pelotitas que eran de color verde, me parece, las que ustedes dibujaron en el ejercicio. No, no, era amarillo el receptor, el glutamato era del mismo color que este, morado, y lo que dejaba entrar eran estas pelotitas verdes que era el ión sodio. El ión sodio es un átomo que contiene carga eléctrica, en este caso el sodio que tiene carga eléctrica positiva, ¿ya? Es lo que se llama en el lenguaje de la química un catión, ya, pero no vamos a complicar con eso. Es un ión de carga positiva que entra. Entonces eso ya a esta altura deberíamos tener claro de que eso ocurre así, ¿ya? Se libera glutamato, se une dos de glutamato a la AMPA y cuando eso pasa se abre y entra el sodio. Ok, estamos bien con eso. Eso debería no llamarle la atención a ninguno de ustedes. Pero aquí empieza la cosa a ponerse complicada. Resulta que este canal el N-metil dietil aspartato o algo así creo que no me acuerdo bien el nombre. N-M-D-A ese tiene una cosa interesante tiene aquí el hoyito está tapado ¿ya? Por un gran gordote ión magnesio. Eso significa magnesio que tiene dos cargas positivas. ¿ya? en su estado natural está taponeado por magnesio. Y además ¿qué propiedad tiene este? Tiene la propiedad que puede hacer pasar dos iones con carga positiva. Uno es el sodio que anda por ahí y el otro es el calcio. ¿ya? Entonces eso es interesante tenemos dos receptores de glutamato el AMPA y el N-M-D-A los dos unen glutamato uno apenas unen glutamato deja entrar sodio y el otro en estado normal no lo deja entrar porque tiene metido un tapón de magnesio no puede hacerlo ya entonces ese es nuestro estado cero entonces hemos a diferencia del ejercicio que hicimos hemos introducido este nuevo actor que es muy relevante que es el otro tipo de receptor de glutamato que se llama N-M-D-A entonces ¿qué pasa? que si comparamos a ver esta sería una situación de poca liberación de glutamato ¿ya? pero ¿qué pasa si empezamos a darle mucho estímulo a la sinapsis? entonces lo que es lógico si empieza a llegar mucho estímulo empieza a liberarse más neurotransmisor y lo que quiere mostrar esto es que se acercan más vesículas a la membrana y se fusionan las vesículas y la membrana y liberan más de este neurotransmisor al espacio sináptico y cuando eso pasa pasan cosas interesantes ¿cuál es la analogía? y esto se ha medido cuando hay un proceso activo de aprendizaje y tiene sentido la neurona está más activa si la neurona está más activa su sinapsis está más activa y su sinapsis está más activa están llegando más potenciales de acción si llegan más potenciales de acción se libera más glutamato entonces esa es la unión que estamos haciendo entre aprendizaje y biología molecular de la sinapsis ¿y está comprobado científicamente? ultra científicamente tanto así que por eso yo les mostré la imagen inicial de esta presentación que ahora se está poniendo ultra sofisticado ahora podemos hacer el tracking de estas proteínas que son grandes que están solo en la superficie y que se mueven no están estáticas a ese nivel de detalle es porque esta es una espina dendrítica podemos seguirle la pista en vivo y en directo de cómo se mueven estas a ese nivel de sofisticación estamos ¿ya? no en Chile por supuesto entonces podemos observar detalles muy pequeños entonces tenemos esta situación que es distinta a la que teníamos antes aquí aquí hay mucho más estímulo mucho más liberación y ahora las cosas cambian ¿cómo cambian? primero como pueden ver en el ámpara está entrando más más sodio entonces está aquí como todo apelotonado aquí está entrando mucho más sodio ¿ya? porque tenemos más neurotransmisor liberándose por unidad de tiempo por decirlo de alguna manera y está entrando más y más sodio y cuando entra más y más sodio al interior de la célula de la espina perdón la espina posináptica pasa algo muy interesante como aumenta tanto la carga positiva de acá esta carga positiva repele el magnesio porque dos cargas que son iguales se repelen ¿no? dos cargas que son distintas se atraen entonces esto repele el magnesio y le da la oportunidad de que pueda entrar el calcio a través del receptor de NMDA que es la siguiente imagen ¿ya? entonces bien interesante eso como las neuronas no son como si fueran pilas pero se parecen mucho cuando yo cambio la composición de carga eléctrica aquí yo cambio el voltaje de la neurona y si le entra mucho sodio se pone como más positivo y cuando es más positiva mi espina dendrítica expulsa el magnesio y le da la opción el calcio ahora eso obviamente ya se dan cuenta que hay una inconsistencia porque claro a eso me refiero claro pero es que no tiene que ver con la carga tiene que ver con el potencial con el potencial electroquímico pero de eso no les voy a explicar simplemente las iones se mueven en favor de su gradiente de concentración afuera hay más calcio que adentro y afuera hay más sodio que adentro entonces si tú le abres un canal para el sodio va a entrar sodio pero el hecho de que entre sodio cambia el potencial de acá y va a remover el magnesio pero va a posibilitar de que el calcio que hay más afuera que adentro ahora pueda entrar entonces por eso al NMDA si usted lo ve en los libritos de biología se le llama un detector de coincidencia es decir solamente se activa cuando hay ocurren dos cosas cuando hay alta actividad presináptica y cuando hay una alta actividad posináptica simultánea porque eso lo desbloquea bueno entonces ¿qué pasa ahora? tenemos esta nueva situación en que hay harto calcio aquí adentro entonces ¿qué hace el calcio? esa es la parte interesante entonces resulta que aquí no está dibujado en este esquema pero están un poquito más abajo hay otro tipo de vesículas que son muy interesantes que contienen receptores de tipo AMPA preformados o sea no están acá en contacto con los neurotransmisores están acá abajo empaquetados pero no desempeñando ninguna función están como pre ensamblados en vesículas entonces lo que hace el calcio es que el calcio se une a una proteína que está absolutamente identificada y esa proteína activa que esta vesícula se vaya a la membrana entonces activa que esta vesícula que está por aquí se acerque a la membrana se acerque y ¡puc! se une y pega más AMPA en la membrana posináptica ¡ah! interesante entonces ahora hay más más sodio entonces ahora puede entrar más sodio para tal vez la misma cantidad de neurotransmisor porque hay más sitios de unión disponibles para el neurotransmisor entonces esto es lo elegante de esto que una mayor movimiento de carga eléctrica al interior hace que se movilicen receptores que ya están guardaditos ahí y se incorporan a la membrana posináptica entonces ahora hay más sitios disponibles de unión del neurotransmisor el calcio el calcio desempeña es una acertación muy aguda la felicito un compromiso moviliza tanto vesículas presinápticas como posinápticas claro que acá es un poco más complicado el cómo lo hace digamos no es directo lo hace a través de una enzima que tiene que ser unir el calcio ¿ya? que esté como espiral que sale aquí bueno en esto damas y caballeros hay resumidos como 30 años de investigación desde no más esto se sabe se empezó a estudiar como en la década en 1970 más de 30 años entonces todo lo que vimos acá es lo que se llama la fase es la potenciación de larga duración long term potentation LTP pero eso es lo que se llama la fase temprana son los primeros eventos pero hay una fase que es la que a uno le interesaría es que cómo pasamos a que pase esto de que crezcan nuevas espinas eso lo tengo que hacer en dos etapas de que se hagan más ancha para acomodar más receptores ¿verdad? o que crezcan nuevas espinas ¿ya? ¿cómo pasa eso? tiene que haber otra cosa de por medio que son lo que se llaman factores de transcripción ¿qué quiere decir eso traducido al español? que se sintetizan proteínas nuevas porque para ensanchar algo las proteínas son los bloques estructurales de los seres vivos ¿ya? entonces para hacer para hacer una estructura más ancha necesito más proteína meterle más proteína para armarlo y hacerlo más gordito ¿ya? pero para eso tengo que sintetizar nueva proteína entonces curiosamente este mismo mecanismo si esto persiste por un tiempo suficiente va a incentivar que otras que son enzimas modifiquen la producción de esos componentes y la producción de esos componentes va por un lado va a meter más va a ser este flujo constante de más ampa y por otro lado como muestra la caricatura va a alterar la forma de la espina tendrítica entonces si se acuerdan de la primera diapo que puse en que las espinas crecían se achicaban que se yo es así como ocurre o como nosotros pensamos que ocurre de acuerdo a nuestra evidencia experimental entonces si usted interfiere con manipulaciones genéricas con drogas con varias cosas o con los mismos estímulos estos procesos usted interfiere con el aprendizaje y con la memoria y esto se ha probado en modelos animales y en modelos humanos no se ha probado porque no se puede hacer experimentos con humanos y eso es todo entonces ahora vamos a hacer un pre-taller ¿ya? que como a el profesor le gusta esto es el stop motion y había una etapa previa que fue crítica yo agradezco a la profesora que lo hizo que el storyboard ¿ya? en el taller pasado o sea en el primer taller no el pasado oye como pasan pasan muchas cosas en esta clase ya estoy confundida siento que estoy un mes con usted pero son ¿cuántos llamaste? tres pero temporalmente un mes claro pero tres fines de semana han pasado muchas cosas o sea usted usted ha aprendido en tres fines de semana lo que un estudiante de pregrado de nuestro estudiante de pregrado se demora meses en entender entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ustedes van a para eso tenemos material aquí primero que nada sepa que vamos a organizarnos en grupo y la gente se puede llevar la que piensa que es una necesidad se puede llevar la plastilina o plasticina como quieran llamarla porque de partida o sea en honor a la verdad ustedes pagaron por ella así que se la pueden llevar y la universidad no pagó así que ustedes lo pagaron así que ustedes es suya digamos se la pueden llevar porque andar acarreando esa cuestión es como me he empezado entonces pero pero eso es como para la casa entonces lo que van a hacer ahora ustedes van a bajar esta presentación hay ah no va aquí ustedes van a bajar esta presentación y van a hacer toda la la fase esto que les llaman la fase temprana que es de aquí termina la fase temprana perdón aquí con la inserción y todo lo que tiene acá lo van a hacer en plasticina como ya conocen lo van a hacer en su casa pero para hacerlo más entretenido lo van a hacer con una aplicación que encontré que era muy entretenida esta entonces van a bajar el stop mucho en el estudio van a trabajar en grupos de o sea no cuatro personas cinco personas porque ahora me di cuenta que le puse material para las cinco entonces les voy a dar nuevamente el dibujito que ustedes ya conocen este dibujito que ustedes ya conocen y van a hacer la parte posináptica entonces como ahora se trata de guiarse y eso lo tienen que discutir como grupo más o menos cuántos cuadros tienen que hacer hay si no me equivoco hay diez cuadros disponibles o diez hojas disponibles por grupo pero eso no significa que ocupen los diez ustedes tienen que decidirlo entonces lo van a hacer en grupo con esta aplicación le van a tomar foto lo van a dibujar con lápiz mina porque se trata de hacer un esquema y darse una idea de dónde están las cosas más o menos ¿ya? y para que aprendan a usar el app ¿ya? y después ya que aprendieron a usar el app porque habilidades del siglo XXI las suenan ¿ya? uso de las TICS entonces el uso de las TICS es que es el subtítulo de este diplomado habilidades que salen chiquititos entonces entonces como se trata de potenciar su habilidad del siglo XXI y como se trata de que no tomen un curso de computación que fome ¿ya? mueva el cursor para allá para acá ¿no? o háganla así no la idea es meterse en las patas de los caballos inmediatamente y hacerlo con una aplicación ¿ya? y pero como algunos tienen distintos niveles de digamos de habilidades tecnológicas lo hacen con alguien que sepa más entonces y lo ven y procuran aprendizaje por imitación imita lo que hace el compañero y como un grupo de cinco distribuyense el dibujo más o menos las etapas que vayan a hacer y para eso tienen la mismina y estas hojas y le van tomando fotos ¿ya? entonces la tarea individual para cada uno va a ser que después hagan lo mismo en su casa pero con la plasticina que se van a llevar ahora con menos colores porque desaparecieron unos colores extrañamente pero con menos colores lo van a hacer y esa va a ser mi última tarea de este módulo ¿ya? entonces ahora básicamente lo que tienen que quedar claro ahora no es entregar un producto el día de en la media hora que queda o 25 minutos que queda sino que ponerse de acuerdo a aprender a usar el app si lo buscan en YouTube como Carlton University Long Term Presentation les va a salir o esa dirección media rara youtube.byso9jj ay ya me perdí qué es lo que dice no